¿Qué es el arma de la escopeta? Otra cuarta persona efectuó un disparo con una escopeta al menor y se produjo su muerte instantánea. Él tenía apenas 12 años. Su instinto le dijo que debía de defender a su madre. Lo hizo, pero lamentablemente terminó herido y muerto. Exacto. Conmoción entaba ahí por lo ocurrido. Precisamente hablamos otra vez de un hecho de asalto. Y nuestros corresponsales fueron hasta el punto a hablar con los familiares, especialmente con la madre. Está desolada. Ya se imaginarán ustedes la situación. Es este adolescente que están viendo ustedes en la fotografía. Ya varias publicaciones en los estados precisamente se están haciendo al respecto de lo que pasó. Vamos a compartir lo que decía la madre acerca de lo acontecido. ¡Gracias! 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 Nacional, se trata de adigeos que ingresaron a esta propiedad posiblemente buscando animales para robar, pero llegaron a ingresar al domicilio y se encontraron con madre e hijos. Este niño de 12 años tenía a su alcance el arma de su padre, por lo que él agarró para tratar de defender a su familia y empezó a disparar, pero esto fue tomado como una amenaza por estos delincuentes y finalmente lo terminaron asesinando de un escopetazo pero por la espalda. Qué pena, y capaz el niño quiso cubrir a su madre intentando realmente protegerla de estos delincuentes y terminó traeando su vida. Lastimosamente la inseguridad también allá es tremenda, en el caso de estos adigeos que normalmente van a esta clase de sitios para llevarse algún botín. Y fíjate que es la única casa en ese punto de los alrededores, al menos no se ve de manera muy cercana a vecinos. Para nada, y lo que debe ser como complicado ingresar, llegar hasta el sitio, no me imagino un camino de todo tiempo que conduzca hasta esa parte. Así que todo se hace muy complicado en esa zona del país que está realmente abandonada por las autoridades. Y vamos a escuchar lo que decía el comisario general Oscar Jiménez acerca de lo acontecido. Ocurrió un hecho de robo agravado por robo agravado y muerte de una persona. Presumiblemente arma utilizada en una escopeta calibre 12 para la comisión del hecho punible. Por supuesto, son cinco personas encapuchadas. Vinieron a pie. Ingresaron por la parte trasera, zona oscura del lugar. Vinieron como para asaltarle. Entre tres le sujetaron. Entonces el menor se fue y agarró el arma de su papá, que se encontraba en una pieza y realizó disparos, dos o tres disparos para tratar de ayudar a su mamá. En ese interín había otra cuarta persona que afectó un disparo, una escopeta que le afectó parte de la espalda al menor y se produjo su muerte instantánea. También a escuchar nuestra versión de la investigación. Ayer a las cinco y media de la tarde recibimos una llamada telefónica de parte de la comisaría de Tabahí en la que nos comunica un hecho de homicidio del cual resultó víctima un menor de 12 años de edad. Nos constituimos hasta el lugar. Tuvimos que llegar en tractor porque el camino no daba. El 7 de diciembre se llama la compañía ubicada en el distrito de Tabahí. Al llegar encontramos el cuerpo sin vida de un menor de 12 años de edad. Las primeras versiones que estamos manejando es que llegaron cinco personas con pasamontañas. Le encontraron a la mamá del menor en la cocina. Le encañonaron. Esto vio el menor. Entonces él escuchó el grito de la madre, el grito de auxilio que pidió la mamá. Él fue hasta la habitación y tomó un arma que era del padrastro. Era un arma 38. El menor realizó tres disparos presumiblemente que fueron escuchados por los vecinos de la zona. Y en un momento dado este menor también recibió un disparo en la parte de la espalda del lado izquierdo por parte de uno de los delincuentes que llegaron hasta la casa. Lo que se maneja es que se llevó una motosierra, el arma utilizada por el menor y un telescopio. Inicialmente nosotros estamos teniendo como carátula de la causa un homicidio doloso con robo agravado. Ya vamos a ir viendo qué surgen de las investigaciones. Los agentes policiales ya están realizando los trabajos para recabar mayores datos acerca de quiénes fueron y a qué fueron hasta el lugar. ¿A qué se exponen los responsables? Y dependiendo de la investigación, como digo, tenemos todavía, estamos en una etapa muy incipiente aún de la investigación, tenemos aún muy pocos datos, tendríamos que ver a medida que va avanzando la investigación cómo va a ser caratulada la causa y a qué se exponen los mismos. Bueno, es lo que decía la fiscal que investiga la causa. Por cierto, decía cinco hombres encapuchados para ingresar a esta humilde vivienda que por lo visto se dedica a lo que tiene que ver con la cría de animales. Si es que era el objetivo de estos delincuentes. si en realidad eran avigios, pero la pregunta es cómo iban a trasladar a las vacas de ahí. Cómo iban a ser, iban a ser, no sé, los iban a matar, los iban a faenar y por partes, no sé, trata de imaginarse. Y el avigio normalmente faena ya en el sitio. Decía la fiscal que llegó en tractor. ¿Cómo van a ser entonces estos delincuentes para llevar los animales? Y cómo llegaron hasta ahí, ¿verdad? Increíble. Consector. Definitivamente. Y eso es un buen indicio porque puede ser personas que se dedican a lo mismo y que estén ahí cerca nomás, ¿verdad? Porque tan lejos no voy a poder llevar los animales. ¿Y qué podés hacer? Vos como fuerza uniformada, la policía, a un sitio donde te llaman avisarte de un asesinato y tenés que buscar tractores para ingresar. ¿En cuánto tiempo vas a llegar? Y tarda muchísimo. Horas. Imagínate, están abandonados a su suerte. Sí, sí. Imposible realmente. Una pena lo que ocurrió porque estamos hablando del asesinato, pero a sangre fría de este chico de 12 años que están viendo ustedes allí la fotografía, que lo único que trató de hacer es defender a su familia y con todo el derecho porque estaban irrumpiendo en su domicilio y amenazando a su madre y a su hermano pequeño porque veíamos que está en brazos todavía. Demasiado triste lo que ocurrió y esperemos que se llegue a los responsables que se los puede identificar uno por uno. Haciendo un paralelismo ocurría un caso similar tiempo atrás engañada a Garay en Luque en una carbonería entraron a robar y un niño de 9 o 10 años se puso como escudo frente a su padre le terminan disparando en la espalda el niño quedó parapléjico y posteriormente termina falleciendo también él decía que lo hacía con la intención de defender la vida de su padre y él terminó donando la suya a estos delincuentes. Más información El señor no hizo su reclamo, pero tampoco se acercó a la Andes porque tampoco viven en un lugar muy alejado de la zona de las Mercedes. Porque son todos muy incompetentes, porque ustedes están aquí tranquilos sentados, nosotros a las 3 de la mañana estamos levantando la llamadora. Ya ha perdido su producción. No es responsabilidad de la Andes, es responsabilidad de él que no se acercó a comunicar el reclamo. Bueno, aquí hay dos versiones encontradas. En primera, la del productor de leche, quien, como una medida de protesta que hizo, fue a derramar 3.200 litros de leche ya inservibles que se echaron a perder frente al local de la Andes en Itapúa, concretamente en la zona de Colonia Las Mercedes, María Auxiliador, donde él tiene su producción y donde él dice que por culpa de cortes ininterrumpidos del servicio de electricidad, terminó perdiendo esta cantidad importante de producción. Joel Perini, el productor afectado, describió con mucho dolor la pérdida. Decía textualmente, Tuve una pérdida de 10 millones de guaraníes, son 3.200 litros de leche que derramé. Es el sacrificio de un productor y la Andes no quiere responsabilizarse, decía él en su reclamo. Sin embargo, la Andes tiene otra versión al respecto. Queremos contrastar y escuchar ambas versiones. Acá estamos en la Andes, en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora. Sabemos que la Andes es una institución que si durante tres meses adeudas, ellos te van y te cortan la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, cuando el tiempo viene, cuando se prepara, que viene una lluvia, ellos simplemente no salen a hacer los recorridos y a hacer mantenimiento, ¿verdad? Hay localidades cercanas, acá en el distrito, sobre asfalto, 25, 80 kilómetros, en donde no hay energía eléctrica prácticamente dos o tres días, ¿verdad? Baja tensión. Los productores de leche principalmente se están quejando de eso. La leche se llega a descomponer y son ellos los que tienen que estar pagando, ¿verdad? Por ese motivo tenemos un productor acá reclamando sus derechos en la Andes. Está acá estacionado con su camión y está dispuesto a derramar toda la leche en el patio de la institución como forma de indignación. Y decime un poco, hoy de mañana yo llamé en la Andes. Acá tengo... Está en la asunción. Y ese tenía que estar registrado acá. ¿Y por qué no se registra? De poder registrar. Y me atendió, me atendió, me atendió. ¿Y por qué no se registra? Porque son todos incompetentes son. Seguramente sí. La gente que se registra en el trabajo. Y decime un poco, si la alta tensión, ¿quién es responsable de la alta tensión? La Andes. ¿Y por qué hay islaores quebrados con el cable por el medio del monte? Que hace más de medio año está así. ¿Por qué la Andes no alza eso? Pero, mi amigo, seis meses este cable está así, mi amigo. El primer viento ya teníamos un problema. Y me atendió. Y me dijo, está ya tu reclamo, me. Sí. Y te tiene que dar un número de reclamo. ¿No te dio un número de reclamo? No. Bueno, si no te dio un número de reclamo, te tiene que dar un número de reclamo. ¿Por qué no pone un número de reclamo acá, Mario Sillaura? Que la gente iba a llamar acá. No, hay que llamar a la asunción. Allá no te atiende porque son... No, allá seguro es una planillera que está. Por eso hay que identificar quién es para echarle también, porque no pasó ni siquiera el reclamo. ¿Y por eso? No sirve esa chica que atendió, entonces no sirve para el cargo. Se la tiene que echar, ¿verdad? Normalmente yo me pongo en tu lugar y no va a dar gusto, ¿verdad? Pero como te digo, ¿verdad? Lastimosamente si es que no te fueron atendidos, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero ahora que vos venís a reclamar, con eso nosotros nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor No hizo su reclamo Tampoco se acercó a la ANDE Porque tampoco vive en un lugar muy alejado De la zona de las Mercedes Que no está muy alejado del centro de la ciudad Tampoco se acercó a él anteriormente A comunicar esa situación Y lastimosamente si no llega el reclamo Nosotros no podemos adivinar Que está con inconvenientes Esa línea efectivamente Estaba con problemas Habían cables sueltos en la zona El señor El productor Tiene su transformador exclusivo Y esa línea de media atención Estaba con inconvenientes Lastimosamente no llegó ningún reclamo Tanto de él ni de los vecinos Y no se pudo hacer el trabajo Nosotros lastimosamente No podemos Adivinar Por decirlo de alguna manera Dónde o en qué lugares Están con inconvenientes Nunca hubo un acercamiento previo Ni un reclamo ¿Esa persona solamente fue un inconveniente O varios productores también Situieron la misma situación? Básicamente Seguramente Más de un productor tuvo un inconveniente La mayoría hizo su reclamo Y en su momento se le llevó Y se le atendió En el caso de él No se le atendió Por la causa Que no teníamos ese reclamo Pero digo que Él fue Único que fue A hablar de canal De manera de derramar la leche Digo Desde mi punto de vista Es muy desubicado Ahora no Que se haya Producido ese inconveniente O que haya perdido su producción No es responsabilidad De la ANDE Es responsabilidad De él Que no se acercó A comunicar el reclamo Bueno Voy a ser de Abogado del diablo Con todo respeto Tuvimos ambas versiones Aún una pregunta lógica Juan Carlos Productor de leche O cualquier otra producción Que dependa Del servicio de energía eléctrica Porque tenés que Refrigerar Para no cortar La cadena de fríota Vos dependés Del servicio De la energía eléctrica Para que tu cámara Esté en condiciones Si vos tenés Algún pestañeo Si media tensión No funciona Y sabes que tú Transformador propio Si funciona Pero es el servicio De la proveedora Es el que está fallando No vas a llamar A reclamar Muchísimas veces Todo el tiempo Hasta que se solucione Porque vos sabes Que eso depende Y estoy perdiendo dinero Claro Pero acá dice No, él nunca llamó A reclamar No tenemos registros Pero el señor dijo Que se fue a hacer Su denuncia al respecto Que registró Y que hay una mujer Que le tomó la denuncia Pero en todo caso Y ellos dicen Que supuestamente No tienen No, no tienen registro De denuncia Pero en todo caso ¿En qué instancia Uno va a reclamar Le dice Mira, yo sí llamé Y no me dieron una solución Y el otro te dice No, mentira No llamaste ¿Quién te da una solución? ¿Acaso la anda le va a decir Bueno, por nuestra culpa Pero este 10 millones Toma los 10 millones Disculpa No va a pasar Porque es muy fácil Para ahora salir Y decir No se hizo No se llamó Claro Nosotros no tenemos Ningún Por eso yo digo En el interior Es muy común Estos tipos de casos ¿Verdad? Ahora le dicen Ellos se deslindan Nomás Y dicen No, nadie llamó No, nosotros Acá con el sentido común Me dice Que si vos dependés A ver Yo con respecto a ese caso Yo lo que me pregunto ¿Será que este señor No tenía O no piensa La posibilidad De tener generador propio? Porque eso es necesario Teguante una producción Claro Hay que ver Si tiene la capacidad económica O si está dependiendo De esa producción Para poder Pero lo visto Es a gran escala Su producción Son 3200 litros Tenía incluso el tanque Para el traslado Lo visto que provee No sé si a empresas O algo del estilo Es por un tiempo limitado Y depende mucho De la capacidad Y la cantidad ¿Cuánto tiempo Para eso tiene un generador? Y depende de la cantidad Y la capacidad Hay generadores más grandes Como por ejemplo El que está acá En el canal Que es para Mucho más Yo que soy del interior ¿Cuántas veces No tuvimos problema de luz Y le llamás Al técnico de la zona Que por cierto Es conocido Muchas veces Voy a tenerlo En su número Porque es chico Pues el pueblo A veces Aparecó fulano Un número Y le llamás Directo al encargado ¿Y qué te dicen? Ya estamos por la zona Señora Si enseguida llegamos Y te tiene así Todo el día Ahora bueno Le esperas ¿Qué vas a hacer? Nunca llegó Después le escribió Mañana tempranito Ahí vamos a estar Te dicen Un día ya se fue ya Y no llega otra El otro día Y te dicen No acá estamos Tuvimos un inconveniente Entonces pasan esas cosas Y digo no estoy diciendo Que este sea el caso Pero ocurre Son así Te olean ¿No vieron la actitud De las personas Que estaban allí Recibiendo el reclamo? ¿Verdad? Qué falta de capacidad Para el manejo De estos tipos de situaciones También Lo máximo que van a hacer Sí, porque ¿Por qué no se levanten Y como personas Que son encargadas De una institución No le dan una respuesta Al señor No son amables La única respuesta Que te van a dar Es llenar Una hoja de reclamo Dejarlo en mesa de entrada Y cada tanto Vení a averiguar Cómo está tu reclamo Porque pasa lo mismo Acá en central Con los electrodomésticos Que se descomponen Ante los pestañeos Te dicen Bueno, vení Hacer el reclamo Y decí a qué hora fue Y vamos a ver Porque yo te digo Y Carlos también Nadie va a querer hacer eso Por hacerlo No, para nada No, claro Es porque ya existe Un hartácego Es porque algo te colmó Y fue a hacer lo que hizo Y bueno, se perdió su producción Porque quién sabe Lo habrá llamado Hablitan por una línea ¿Cuánto es la línea Que se habilita? Este va a llamar Ciento... ¿Qué número era? No me acuerdo Pero... 118 Ok, ahí se te habilitan Para que vos llames Encima que tenés que esperar Y ahí te atienden ¿Y cómo vas a decirle Por ejemplo Cuando te va a reclamar Me atendió fulano Porque cada llamada Te atiende otra persona distinta Claro, un operador diferente Y después te deriva Nomás la llama Mira por la actitud de ellos Cuando el señor se va a reclamar Esto, todos son funcionarios Los que estaban ahí Todos funcionarios Todos mirando hacia abajo Y te digo Lo máximo que vas a conseguir Es que te digan Llenar un formulario de queja Presentarlo en tal parte Y esperar a ver qué pasa Y mientras tanto Ya perdiste 10 millones de guaraníes Ya perdiste 3200 litros de leche Perdiste la paciencia Te ganaste un estrés gigante Tienes que responder Seguramente con cuánta gente Porque no creo Que él sea solo Con esa cantidad de leche A la que tiene que responder A tener sus clientes Tiene que dar la cara Justamente con todos ellos Y es muchísimo estrés Este tipo de gente Que produce así Tiene incluso Hasta las maquinaria Para el ordeñe Claro Depende de todo Todo lo que tiene que ver Con su producción Depende de la energía eléctrica Yo te digo Por experiencia propia Y porque vengo al interior Y así se manejan normalmente Que no te dan bola En pocas palabras Claro Y ahora es muy fácil salir Y decir No tenemos la denuncia Finalmente Para cerrar nada más Vos tenés una empresa Provedora de este servicio Y vos tenés que comprar Un generador Porque Porque el lado estatal No te responde Por eso Y sí ¿Entendés? Entonces Al final Y después se habla De tercerizar la energía Y se enojan Lo que pasa en Villarrica Por ejemplo Que hay una empresa Tercerizada Ni aunque tengas tu generador Si hablamos de cinco días Evidentemente ¿Cuánto combustible Tenés que gastar ahí? Muchísimo Ya venimos Bueno Seguimos con el desarrollo De las noticias Y de esta vez Hablamos de este asalto Del cual resultó víctima Una mujer En la ciudad de Luque Sin embargo En esta ocasión Ella resultó herida Porque de esta forma Actuaron estos delincuentes Fíjense Eran horarios de la noche Una joven de 20 años Es la víctima De este asalto Que están observando ustedes La misma iba rumbo a su casa Salía de su trabajo Y en el camino Fue sorprendida Por estos asaltantes Quienes por cierto Sin ninguna compasión La redujeron De un culatazo O sea que O diría primeramente O te meten Un balazo O te hieren Y después recién Te dan la voz de asalto Ahora la intimidaron Incluso hasta con un disparo Al aire Todo para robarse Su teléfono celular La hermana de la víctima Habló acerca De esta terrible experiencia Que le tocó vivir A esta joven Y acerca de la inseguridad Reinante En ese punto de Luque A la vuelta de su trabajo Ella se estaba yendo Allá a su casa Y estaba hablando Por teléfono Y el lugar Era medio oculto Era un lugar peligroso Luego Los tipos ya se iban pasando Y ella se dio cuenta Pero o sea Los tipos retrocedieron Y vinieron a asaltarle Y entonces Como ella se resistió Al asalto Tiró su teléfono A un patio baldío Como un bosque Que estaba ahí Cerca de la casa O sea cerca De por ahí Y entonces Los tipos Le dijeron Que era una estúpida Y él le intentaron O sea primero Intentaron dispararle Y no le andó el arma Gatilló el arma Sí Gatilló Y no le andó el arma Entonces En la segunda silla Gatilló el arma Y dispararon Pero no Gracias a Dios No le acertaron a ella Pero No contento con eso Los delincuentes Le pegaron Con la pistola Le dieron un fuerte golpe Le rompieron la cabeza Dejándole inconsciente A mi hermana Pasó enfrente De la casa De alguien De unas personas Y las personas De esa casa Lo que le auxiliar ¿Ella estaba cerca De su casa Estaba a punto De llegar? Sí Ella me dijo Que estaba a punto De llegar a su casa Cuando pasó eso Estaba como creo que No sé A seis o siete cuadras De su casa Más o menos ¿Cómo se encuentra ella Ahora que saben de Está estable Pero tiene fuerte dolor De cabeza A continuación Vamos a conocer Una historia De superación Vamos a conocer La historia De Ñacuca Una enfermera O una señora Que se recibió De enfermera A los 55 años Pero paradójicamente Por su edad Se le dificulta A conseguir un trabajo Ella nos recibió En su humilde hogar En Capiatá Y nos contó Parte de su vida Muchas veces Las puertas se cierran Ante la falta De título universitario Para algunos puestos Sin embargo Sale a flote La famosa frase Que nunca es tarde Para estudiar Y esto lo demuestra La señora Blanca Fleitas Díaz Que a sus 55 años Logró conseguir Su título Como licenciada En enfermería Empecé Empecé mi primer grado Por ejemplo A los 9 años Porque gente humilde A terminar 15 años Pero hoy A cumplir 15 años La escuela A la escuela Y la A terminar La sexto grado Por ejemplo Muy humilde Humilde Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Y yo te vivo A la escuela A estudiar En la colegio Porque en la escuela Yo ayudo A la escuela Hace así, empecé un bapó. Anteriormente, en mi japonés escuela, ahora escuela y chacra, tomate, tomate, la bapó, lo hace así. Empecé a lo que me mantenía, era un bapó, y a hacer la escuela ahí. 18 años cumplí, a hacer el centro, para guardar, eso es la maja y neta. Hasta hace cuatro meses, a hacer ese trabajo ahí. Toda la vida trabajé de empleado mexicano. 18 años cumplí, a estudiar la enfermería. ¿Cómo motivó la carrera? Sí, 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 sí. Muchas veces, la gente, y cuida, y personas adultas, a ver, a la madre, a la madre. y después a cuidar la y menare a pejar a cuero fallece para apretar a cuidar la y bisnieto apretar la y nieto en tiempo a poco a pepele ya lo termina la mara más allá también porque la mitad es bebé necesita ayuda y los abuelitos sino más de una persona adulto mayor también es como un bebé especial y vocación por sobre todas las cosas para poder eso sí porque hay que bañarle hay que cambiarle su pañal hay que darle de comer es como un bebé otra vez nacemos crecemos y nos envejecemos y así eso eso me gusta yo creo que las criaturas son para mí son muy especial y los abuelitos también en un momento tú pensaste abandonar la carrera en todos estos cinco años varias veces varias veces y sigue en un momento por ejemplo veces en dar el coi la pagación a la secuota a veces en dar el coi apagación a la seczamen hay en la secz facultad para jure acepta o permite se opone media beca último año me dieron media beca no compadre aunque el coi apagación de ellos estuvieron personas excelentes en mi camino costó por que no es más como 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 uno es joven y leer memorizar es difícil pero no no fue imposible ¿Qué sentiste, por ejemplo, cuando finalmente pudiste acceder a tu título? Uno tiene que querer, porque si uno quiere, puede. Encuentra personas que te ayuden, pero vos tienes que poner, uno tiene que poner su parte para poder realizarse. Yo estoy, lastimosamente que todo, a mi edad, por ejemplo, es difícilmente que te den trabajo ahora, 55 años, pero yo estoy dispuesto a trabajar todo ello. Yo necesito una oportunidad nomás para poder ejercer mi sacrificio de cinco años. Sería un sueño hecho realidad y después ya me puedo morir, después ya puedo descansar en paz, como se dice, ¿verdad? Y tras cinco años de lucha, estudio y por sobre todas las cosas perseverancia, Blanca actualmente ya tiene su título universitario y espera solamente una oportunidad para poder ejercer su profesión. Estamos justamente llevando adelante cinco allanamientos. En relación a las amenazas al personal policial. Y librar la orden de detención correspondiente contra estas cuatro personas. Bueno, hoy volvimos a la zona de Cateura, donde reportábamos ayer lo que pudo haber una tragedia, pero por fortuna no. El derrumbe de dos aulas de esta escuela de música de la orquesta de reciclados, que se vinieron abajo después de las intensas lluvias y el desplazamiento de la tierra. Esto ocurría el fin de semana, una tragedia. Por fortuna, ayer no había nadie. Hubo importantes daños materiales, instrumentos que se echaron a perder. Y hoy, aparte del inicio de rescatar lo poco que se pudo sacar de allí los escombros, también se inició una campaña solidaria para apelar al buen corazón de la gente y de esta manera contribuir y apoyar a esta escuela para reconstruir sus aulas. Estuvimos allí, hablamos con el profe Fabio y nos contaba precisamente sobre esta campaña. Ahora tenemos una idea más clara, por supuesto, de la magnitud de lo que constituye el perjuicio para nosotros, ¿verdad? Y del riesgo también sigue constituyendo, del riesgo que sigue constituyendo un poco este terreno inestable de las viviendas que están más arriba de nosotros, ¿verdad? Estamos ya tratando de buscar los medios para que justamente esto no vuelva a ocurrir y construir un muro en contención. De tal manera que, por supuesto, no poner en riesgo a los chicos nuestra escuela y tampoco los vecinos cuyas precarias viviendas también han sido afectadas, ¿verdad? En nuestras redes sociales ya hay un flyer con unos datos de una cuenta que corresponde a la Asociación de Padres de la Orquesta, que representa a todas las familias de la orquesta. Y que de esa manera la gente puede sumarse a este esfuerzo, dar su pequeño grano de arena que todo es útil, todo suma. Esta escuela se construyó con el trabajo comunitario y creo que va a resurgir de esa misma manera. Realmente agradecemos que ustedes se hayan hecho eco y que haya llegado al conocimiento de manos generosas que Dios mediante van a permitir que esto se vuelva a construir. Bueno, se perdió prácticamente la mayoría de los instrumentos de percusión, que era una variedad amplia, que es lo que ya desde ahora estamos volviendo a recolectar los materiales, buscar materiales, accesorios, implementos para volver a construirlos. Porque, como dijimos ayer, esto nos agarra un poco a dos semanas de una gira que tenemos que hacer por Estados Unidos. Entonces ya estamos trabajando en eso también nuestro equipo de personas que construyen instrumentos musicales. Estamos trabajando en contra del reloj y estamos queriendo aprovechar toda esta sinergia de personas que vienen a ayudarnos y que Dios mediante esto va a ser, repito, para mejor. Nuestra voluntad está firme, invariable, con el mismo ímpetu y el mismo entusiasmo vamos a seguir trabajando y más que nunca la gente se está manifestando solidariamente. De momento están suspendidas las clases de este sector, ¿no? Por supuesto no van a tener su aula los chicos, ¿verdad? Por seguridad seguramente nuestras actividades van a estar afectadas. De hecho, la costanera de Asunción es uno de los sitios más turísticos en Ciudad Capital, visitada por mucha gente. Y la gente que quiera comerciar con este espacio, yo no sé si ya lo están haciendo, pero sí o sí tendrán que pagar un canon, que es lo que corresponde para espacios públicos, ¿no? Pero para tener allí como un stand, algo por el estilo, ¿o cómo es? Como un espacio determinado. Claro, un espacio determinado. Viste que la gente vende pororo, ahí vende hamburguesas. Sí, obviamente ahora es informal, es todavía. Claro, pero a partir de ahora... Ok, para tener un lugarcito ahí. ...deberían de estar perimetrados y pagar un canon, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo, ¿quién determina quién puede entrar y quién no puede entrar? La municipalidad. O si no, yo me voy el día de mañana, pongo mi carrito ahí y vendo churros. O no me quedo y tipo recorro y vendo. Eso también. También, de seguro que hay también que le hace eso. Igual, cualquier tipo de espacio público, la gente paga un canon. Yo recuerdo un vehículo antes, ese que daba mucho por emergencias médicas, que la parte trasera del vehículo vendía panchos, súper panchos. Sí. Preparaban ahí y le llamaban, daban la vuelta y se iban. Pero esos son móviles. Por eso te digo, en este caso, acá es fijo. El que tiene la precisa es Mariano, que está allí precisamente para comentarnos al respecto. Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Juan Carlos, ¿cómo le va? Hola, Judith. Un saludo para Juan Carlos, también para todos los televidentes. Estamos en la dirección de Franja Costera. Es este edificio que se encuentra al lado mismo de la policía urbana, aquí en la costanera de Asunción. Estamos llegando porque acaba también de llegar, en medio de tantas reuniones, es el director de Franja Costera, para, decía, él nos va a preparar ahora unos planos para que podamos todos tener una idea, justamente, de este proyecto, cómo lo que va a ser, cuáles son los espacios delimitados donde se podrá, justamente, ubicar la gente. ¿Qué tal? ¿El director? ¿Por dónde está? Sí, ahí nos van a llevar junto al director, para, como necesitará, poder ilustrar mejor, compañeros, a todos, y que puedan entender cómo es lo que se va a trabajar de ahora más ahí en la costanera. ¿Cómo está, director? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos en vivo ya ahí con don Carlos. Buenas, buenas, Carlos. ¿Sí, adelante? ¿Qué seguimos? Ahí justamente también. Ahí está solicitando. Sí, creo que está solicitando. ¿Qué está haciendo, Gustavo? Sí. ¿Ok? Está solicitando el permiso, entonces, bueno, y justamente vamos a conocer, todos los detalles, Judith, Carlos, acá con el director, en esta explicación que nos va a dar, e ilustración, ¿verdad?, para que todos vamos a entender qué va a pasar en este punto donde tanta gente viene cada fin de semana, entre semana también, se realizan diversas actividades, y siempre un poco está esa cuestión de la oferta, demanda, el comercio, pero que se debe regular en algún momento. Bueno, Judith, queremos escucharte un poco para conocer el proyecto, y de entrada te quiero contar lo que decía don Carlos, algo importante, ¿verdad? Bueno, actualmente se está pagando, ya hay algunos que pagan, o nadie luego lo paga. Actualmente no están con Canon, cuando nosotros llegamos, hicimos todo el análisis, salió una ordenanza tributaria, que es la que está vigente, para la cual nosotros comenzamos a trabajar sobre los diseños que pueden ver acá, que digamos, es la parte de zona de playa, ¿verdad? Estos son los lugares donde los mismos vendedores, algunos, ya en su mayoría... La bahía, ¿verdad? Sí, esto es ilustrativamente la bahía, que les voy a mostrar luego ahí con una imagen. Acá está lo que sería lo que es la parte de porte, donde está Seme, las pérgolas, donde la gente se identifique. Y estos son los puestos ordenados, que son puestos ambulantes, ¿verdad?, donde van a estar marcados, delimitados, en cantidad y en metros cuadrados y rubros. ¿Esos cuadros rojos son en lo que sería la parte del paseo? Sí, exactamente. Lo que estaba pasando es que teníamos una sobrepoblación y gente que llegaba oportunamente los fines de semana, sin autorización igualmente que algunos de los que están ocupando hace tiempo este lugar, y se apostaban por la baranda, ¿verdad? Entonces, para dar un orden, se hizo todo un censo, se hizo un relevamiento, se trabajó con una comisión anterior que ellos tenían, luego individualmente, acá están los arquitectos que hicieron todos los planos y desarrollos. Entonces, en estos espacios son los que van a estar ubicados. Esta sería la parte peatonal, que es por diseño donde baja, esto sería playa y esto sería el agua, de una forma que tenga. No sé si tenés ahí en pantalla el otro diseño, Carlos. Vamos a poder explicar contigo el más director. Entonces, estos son los espacios que ya están asignados, también si querés traer a acercar los formularios de la gente, ya se presentó. La idea es ir cerrando este proceso este mes. Esto hay una ordenanza donde está la disponibilidad para qué rubro se puede colocar. También del otro lado, que van a poder observar después que podemos salir a recorrer, van a ver que están los bloques de cemento. Esto es solamente un corte del parque lineal. Esto sería el paseo central, donde están los contenedores con las pérgolas. Y esto sería la zona playa. Este es el primer módulo que estaríamos trabajando, donde estarían instalándose como fue en el diseño original que elaboró el MOPC, que estos son para rubros gastronómicos. Mariano. Entonces, aquí estarían entrando las estructuras formales. Te escuchamos acá, Yui. ¿Podemos conocer los precios de estos cánon? Sí, el precio del cánon está por metro cuadrado, según una ordenanza. Eso está en 5.877 guaraníes. 5.887 guaraníes, te vuelvo a reconfirmar. Es por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Si una persona que viene a vender en un puesto que está diseñado para la venta de helados necesita un metro por 50, por unos 50, son 3 metros cuadrados, debería abonar ese cánon. Y te hago el ejemplo del espacio reservado en esta situación. ¿Sí? Sí. Uno cuando saca un espacio reservado para un vehículo, paga por un cánon anual. En este caso se estaría replicando esto, pero sería por los metros cuadrados. Hay otros que son de 4 metros cuadrados. Y en el caso de la parte de los que son deporte, karting, alquiler y bicicleta, algunos solicitaron 10 metros cuadrados, otros 20 metros cuadrados, y una persona solicitó 40 metros cuadrados. Entonces, eso va a variar el costo en base a la utilización de suelo. ¿Por metro se calcula? El máximo que varían estaría por encima de los 200 mil guaraníes. Sí. Si estarían trabajando de esa forma, sí. Dependiendo cuántos metros cuadrados ocupen, ¿verdad? Ah, ya. ¿Yudit? No, justamente esa era la consulta que hacía otra vez. Si es por el tema del metro que se calcula el precio, ¿verdad? Sí, sí, así es. Esa es la medición que tenemos, Judith. ¿Y eso solamente va a ser en la costanera central o en la costanera norte o en la costanera sur? ¿También van a ser otro tipo de limitaciones? Perdón, si me puedes repetir porque no te escuché bien. Si va a ser solamente en la costanera central o también en la costanera norte, también van a colocar algunos lugares así. El lado sur nosotros está en obra en el momento, ¿verdad? Esto en su momento se va a ir desarrollando también en el lado sur, ¿verdad? Pero actualmente esto sería en el tramo 1, costanera norte de Montevideo a General Santos. Ah, genial. Este pago de Canon es anual, es mensual, es diario. Si uno preestablece un sitio, sí o sí ya es suyo. ¿Va a haber controles municipales para que algún avivado no caiga simplemente y se ponga al lado a vender sin tener el espacio reservado? Correcto. Justamente, Carlos, ese es el objetivo, ¿verdad? Pues estaba volviendo como una tierra de nadie. Y desde, como dice el eslogan, Asunción en orden es dar un orden. Las formas de pago, te explico, en el tramo de la zona playa, eso sería un permisionario fijo donde estaría haciendo un contrato por un año donde va a estar todo documentado. El proceso es debe de meter su... Voy a tapar nomás la imagen de la persona y el nombre. Debe de meter la solicitud de forma a que luego esto pase a ver si coincide con los rubros y espacios y si está disponible. Que esto es el trabajo que se hizo con los vendedores que están ya hace tiempo, ¿verdad? Esto, ellos van a poder de esa manera tener su espacio reservado y eso se pagaría un monto fijo. Una vez que salga la liquidación, esta liquidación pueden ellos abonar de dos maneras. Una es pasar por Ventanilla, aquí en la Casa de... en el Centro de Información Turístico que tenemos aquí en la Costanera. Eso cuenta con un servicio de cajeros donde ellos van a poder pagar todo una vez. Y también lo que se va a trabajar como una opción es que esta gente pueda pagar a diario a través del servicio de mercados zonales que ellos cuentan con todo un sistema informático donde estas personas van a estar registradas. Va a llegar esta persona a hacer el control diario que también nos sirve para controlar que no venga ningún avivado a meterse de costado. Y ellos van a poder abanar diariamente su canon. Por un lado. Por el otro lado del sector que podemos ver acá que es el Parque Lineal ahí tendríamos lugares ocasionales. Hay gente que dice que quiere trabajar solamente el sábado y el domingo y de aquel lado sí está disponible y se pueden pedir los espacios que luego podría mostrarle dónde está marcado y cómo estaría funcionando eso. Acá le voy a pedir un rato a Carlos y nos puede buscar esa imagen en la presentación para que de forma ilustrativa que lo puedan ver. ¿Y cuáles son los requisitos? Entonces si ustedes quieren venir con una expo helado hay lugares disponibles para ocasionales. O como las ferias que se suelen armar que ahora creo en octubre viene la empanada FES. Ellos van a estar usando ocasionalmente y esto tiene un lugar ya destinado. Interesante. O sea, ya está todo organizado, reestructurado y con los lugares para los permisionarios fijos, permanentes así como habías mencionado que van a tener sus permisos anuales. Y los ocasionales, de repente, no sé. Acá vamos a montar el stand de primera edición de C9N este fin de semana. Vendemos tacos. Vamos a vender tacos. Y la feria agrícola que se hace también. También se usa... Ese tipo de actividades, ¿verdad? Ocasionales. El espacio ocasional. Correcto, correcto. Perfecto, entiendo clarísima la película. Bueno, para esos lugares tenemos lugares diseñados que no va a dar confrontación de intereses. Evidentemente, si acá, mi bubina a la derecha tiene su puesto y está en un lugar fijo vendiendo tacos y usted viene a instalar un puesto de taco en frente, se ve perjudicado. Para eso están los lugares casuales ya diseñados del otro lado, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿cuáles son los requisitos? Los requerimientos para presentar son bastante básicos. Te leo, que es para la solicitud, ser mayor de edad, declaración de domicilio, declarar el número telefónico, adjuntar los siguientes documentos, se o la identidad, antecedente policial, radicación en Paraguay. Cuando se trata de venta de alimentos, el promisionario deberá cumplir con las normativas rigentes. Entonces, usted tiene otro formulario. Esto sería lo básico. Luego ellos nos pasan su propuesta, su presentación, que tenemos también algunas propuestas ya interesantes de gente que quiera venir a montar y ocupar el espacio. Y en base a eso se va trabajando y haciendo el proceso, ¿verdad? Una vez que nosotros sacamos y damos el dictamen de permisionario que está disponible el lugar, esta persona pasaría a hacer su liquidación, ¿verdad? Una vez con la gente de recaudaciones y la forma de pago, les vuelvo a repetir, podría ser a través de ventanilla directamente o también con la gente de mercados zonales que va a estar pasando todos los días para controlar. ¿Desde cuándo se aplica ya este control y esta ejecución? Nosotros queremos comenzar a implementar desde este mes para finales de mes. Tenemos que hacer ahora el proceso y dar ya los primeros permisionarios formales y oficializados de forma a poder avanzar. Estimativamente tiene una idea... Estaríamos calculando finales de septiembre. Claro. ¿De cuántos vendedores fin de semana pululan por la zona de la costa negra? Porque fin de semana, sábado y domingo y feriados, tú estás lleno de gente. La mitad visitante y la mitad vendedores. Sí, pero casi no hay opciones de repente para poder comprar ahí. Ahora y ahora, yo creo que de alguna manera va a reavivar la costa negra. ¿Tiene idea, director, de cuánta gente trabaja en cuanto a ventas en esa zona? Sí, tenemos un aproximado que va rotando la temporada. La gente que está todo el año, que son, digamos, nuestros vendedores, ya que están apostados hace tiempo acá, va rondando entre 50 a 60 personas, dependiendo de la temporada, que ya figuran, que ya están hace tiempo. Y entre semanas van aproximadamente entre 15, 16 personas que están apostadas ahí, que dejan sus puestos y los fines de semana abren. Y luego, así como estábamos diciendo recién, caen los oportunistas que dicen che, yo quiero ir a vender esto para juntar para el grado, para el curso y sin hacer sus permisos van llegando. Cosas que también pasan, ¿verdad? También está prohibido el tema de vendedores ambulantes y todo eso se va a estar trabajando con la dirección de vigilancia que va a estar también participando en la franja costera. Una forma de dar las garantías y el orden. Claro, porque no va a faltar el avivado. Dicen, no, yo no necesito un puesto fijo. Lo voy a ir nomás yo con mi carrito, la pongo en rueda y me voy recorriendo de punta a pértigo. Igual para eso va a haber control también para garantizar. Eso pasa con los vendedores de problemas heladeros. Sí. Que recorren la costa. Justamente, justamente es para eso y los más interesados y los mejores aliados van a ser los permisionarios que hoy van a estar en pleno derecho de hacer el llamado al coordinador. Vamos a tener un teléfono instalado. Estamos diseñando un lugar para tener a la gente de vigilancia mucho más cerca, digamos, de este punto comercial de forma que la reacción sea rápida. Entonces, yo, permisionario que estoy pagando un canon, estoy en derecho a reclamar. Hoy por hoy no lo están haciendo porque están en falta. Claro. Entonces, es la forma de formalizar y poder ordenarse. Un grupo comprendió esto y está de acuerdo y ellos van a ser los mejores aliados y los más interesados, evidentemente. ¿Cómo la vamos a poder identificar a los que controlan? Porque en Encarnación, por ejemplo, tienen esta modalidad, tienen estos chalecos y recorren por toda la costanera haciendo estos tipos de controles precisamente. Sí. Nuestro personal de vigilancia está totalmente identificado con credenciales, con chalecos. Tienen un uniforme diferente. Los funcionarios de los mercados zonales vienen con sus uniformes, con el logo, con carnet de identificación y nosotros tenemos la planilla de los funcionarios que trabajan los fines de semana. De esta forma estaríamos trabajando en conjunto con estas dos direcciones y también estarían en contacto directamente con los permisionarios y tendrían el teléfono con quien contactar en hecho. Es más, actualmente hay algunos vendedores que me comunican a mí y a mi teléfono particular situaciones que se van dando y comenzamos la operativa de enviar a la gente de vigilancia para poder desalojar a la gente que va ocupando los espacios de vuelta sin permiso. Muy importante. No, interesante ordenar la casa principalmente. Uno para garantizar que la gente que esté allí, en primer lugar, garantizar y ordenar el espacio. Hoy, público, con mucha cantidad de gente y no sabes tampoco ni el origen de lo que te está viniendo. Esto también va a garantizar al que compra saber finalmente dónde recurrir y a quién reclamar en el caso de que algo haya generado alguna indigestión o le hayan vendido algo que no estaba en condiciones, director. Claro, realmente ya vamos a tener identificado, ellos van a estar también con sus credenciales, van a estar identificados los vendedores formales. Tiene un sello para cada puesto que eso se va a ir pegando que va a decir local censado y registrado. Nosotros vamos a contar digitalmente con las imágenes que van escaneadas y eso va con una orden de trabajo y una planilla semanal para la gente de la dirección de vigilancia y también de mercados zonales. O sea, nosotros damos de aquí el permiso y se trabaja en conjunto con estas otras dos direcciones en la parte operativa Carlos y Judith. Eso es lo que estamos avanzando, eso es lo que se consiguió en estas últimas semanas y el objetivo es poder llegar a implementar esto para finales de mes, estar a full en octubre y llegar de la mejor manera para el verano, ya que sabemos que es un espacio de recreación, también estamos trabajando muy cerca con la gente de cultura, de escena tour, para hacer actividades, ahora tenemos el monumento del ARPA, también el tributo a la Guarania, ahora José Susión Flores, donde le voy a estar compartiendo nuestro calendario de actividades, donde vamos a estar trabajando con festivales musicales, los jueves, de folclore, vamos a generar un montón de contenido, los domingos en la zona de la colectora se hace peatonal y hay clases gratuitas de roller para la gente que quiera venir, los rollers también están a préstamo, se está generando toda una gran movida ciudadana, donde nosotros lo que estamos haciendo de la dirección con el equipo es dar un ordenamiento y resguardar las garantías para la gente que venga a consumir, el objetivo es llegar para el verano con los contenedores ya totalmente ocupados, con locales ya constituidos que puedan venir y vos puedas tomar un café, actualmente le tenemos a Javier Torres, no sé si lo identifican, de Tereré Literario, a través de un convenio por estos seis meses hasta fin de diciembre él está activando jueves, viernes, sábado y domingo en uno de los contenedores que está casi frente al palacio a la altura del río Upané y Costanera donde está montado Tereré Literario y la idea es ocupar esto con locales formales de forma que la gente pueda venir y encontrarse con un lugar donde pueda tomar un café, un helado y venir a pasar una buena jornada y también está el planteamiento de desarrollo de los locales gastronómicos de mayor envergadura en una tercera etapa. Ya, sí, finalmente, así como tiene la Costanera de Encarnación porque es lo que tiene todo un circuito gastronómico claro y con una vista al río sería fenomenal, hermoso, bello, replicando acá también. Y finalmente, director, acá me dice la producción, nosotros con nuestros informativos en vivo cada fin de semana somos muy partícipes de las actividades en Costanera nos permite también visualizar y acompañar con la gente entonces aguardamos el calendario de actividades para llevar en cuenta y participar y mostrar a la gente también lo que se hace allí a orillas del río Paraguay. Director, un abrazo y Mariano también, no sé si quieras aportar algo antes de terminar el contacto. Clarísimo y mirándolo acá la proyección en imágenes lo que va a hacer realmente se ve algo muy lindo en caso de, bueno, la Costanera está la estructura está la gente ustedes saben se va apropiando también de estos lugares y habrá que ver ahora el toque que se le puede dar también para que visualmente sea súper atractivo y ¿sabe cuál es el término don Carlos que se usa mucho? Sí, ¿cuál? Instagrameable que sea como para sacar la fotito para salir en las redes sociales Aesthetic pero también Aesthetic Aestevera ¿Qué es la Aesthetic quería yo ir? No, algo espontáneo pero vamos a googlear mientras porque tenemos que pedirle a Mariano ¿verdad? Excelente proyecto en realidad ojalá se pueda plasmar pasar a la realidad porque definitivamente era algo que ya necesitaba la Costanera de Asunción Bueno, para ambos gracias buen resto de jornada gracias Hasta luego Hasta luego 14 con 31 minutos en la República del Paraguay 21 grados la temperatura antes de ir a la pausa producción me dice hay una fotografía para compartir la nueva portada de primera edición yo les quiero decir nomás a la gente del canal no están obligados a usar esta foto pero es la sugerencia nuestra así como la de totalmente pero si hubo Photoshop que se nota o que no se nota yo creo que aquí cortase el borde blanco y va a quedar perfecto Sí, ahí está el tip completo de primera edición ¿Después de cuántos? ¿Eh? ¿Después de cuántos días? El 2021 que fue el primer más Ya venimos Más bueno Ahora, vamos a comentar este caso ya lo adelantábamos al comienzo de primera edición lo que tiene que ver con este aparente adicto a las drogas también ex convicto que ingresó al local de cobranzas en la zona de San Lorenzo y se encontró con dos mujeres indefensas que contabas al principio Exactamente Ahí vemos el circuito cerrado el hombre va inicialmente a preguntar si se hacían giros e inmediatamente saca un arma de fuego Un revólver Y un puñal Imagínate el miedo de ambas mujeres y él empieza una conversación diciéndole a la cajera que por culpa de ella o de la sociedad él no puede conseguir trabajo que tiene que hacer eso para buscar comida y la cajera le dice bueno, si es por comida toma un 100 mil Ahí se ve Exacto Si es por comida tómate 100 mil andate y busca algo para comer por el 100 mil y ahí se da cuenta que la señora pobrecita tenía apretado entre las manos dinero y le dice dame señora Dios mío O si no va a ser mucho peor para vos La señora queda totalmente choqueada Se va a victimizarse ahí para terminar robando o sea, justifica el robo que evidentemente tenía nomás la intención de hacerlo ¿Cuánto por eso llevó la señora que era cliente? Dos millones de guaraníes Ella tenía que hacer un envío Tenía que hacer cuatro pagos Le estaba generando las facturas la joven de la cajera cuando finalmente este hombre se da cuenta Ella en todo momento trata de tapar el dinero con las manos Finalmente el delincuente se percata de eso y le dice dame nomás todo lo que tenés porque si no vamos a salir perjudicados todos ¿Cómo no le soporto? No le aguanto a esta asaltante En serio ¿Cómo actúa? ¿Sabes lo que es perder de un momento a otro dos millones? Exactamente Y otra vez para colmo los vecinos están organizados en esa zona porque son ya varios robos a lo largo de estos meses Ahora, Ushar, disculpame que te interrumpa ¿Por qué lleva un revólver y un cuchillo? A mí se me hace que esa arma es de juguete Yo le hice la consulta fuera de cámara Brilla demasiado Mira nomás Fuera de cámara le hice la consulta a la cajera y me dijo en ese momento no estábamos en condiciones de averiguar Yo no estoy diciendo que ellas tengan que averiguar Yo te estoy diciendo a partir de lo que se observan las imágenes circuito cerrado Fíjate nomás ¿Y por qué lo baja? Lo baja Y usa más el puñal Es como que es liviano y se olvida en un momento dado su arma de fuego que supuestamente un revólver Hay un video a continuación donde se desmaya la cajera no sé si llegamos hasta ese video Después del robo Después del robo Es asistida por un vecino que es médico Creo que tenemos este corte nomás ya que muestra al momento el robo Y ella se termina desmayando evidentemente ya choqueada por la situación y también termina arrodillada en el suelo a la víctima Qué rabia que me da El joven niño es Usher Y sabe cuál es su excusa que salió recién de la cárcel aparentemente es un ex convicto Y que tiene antecedentes y que nadie le queda la duda Nadie le da trabajo y pobrecito tiene que comer Dale, Tomás lleva todo por eso Y al final los vecinos identificaron a un joven Le muestran el perfil del joven a la cajera que en todo momento lo tuvo de frente y dice Sí, este es Se le da aviso a la policía y hasta el momento de la nota no sabían si ya fue detenido o no Un ex convicto aparentemente adicto a las drogas que fue reconocido plenamente por la cajera y que además hicieron de manera mediática la imagen de este hombre La difusión La difusión de su rostro y hasta donde supimos no estaba detenido ¿Y cómo se llama? Javier Barreto Tenemos también el perfil no sé si podemos compartir ¿Su ficha? ¿Lo tenemos? Bueno ¿Qué comisaría dijiste a usted? La subcomisaría Calleí Por ahí consultamos con producción si es que ya tenemos alguna novedad sobre este caso Mirando después la cámara nos dimos cuenta que el señor estaba luego ya haciendo su pasada se dio cuenta que estaba acá un muchacho haciendo también su servicio de pagos él esperó en una esquina ya prácticamente en la esquina esperó que el señor salga él entró y se dio cuenta que teníamos ya que teníamos un movimiento él se precató exactamente el celular de la señora que estaba acá en la mesada él y ahí saca su pistola y después saca su cuchillo y ahí nos dice a nosotras que él no quería hacer esto pero que no tiene de otra que nosotros no le damos la oportunidad de trabajar que no le queremos dar ni un plato de comida y yo saco y le doy un 100 mil si vamos a hablar que no tienes que comer yo te doy yo te doy el 100 mil yo fui la que más habló con él yo te doy y con el celular y con el 100 mil ya te puedes ir le dije la señora en su momento se sentía mal la señora ya porque eran dos armas prácticamente ya apuntándole y si es por comida eso ya te va a servir le dije pero ahí él se dio cuenta que la señora tenía plata entre sus manos bien apretada la señora que era su suelito y se dio cuenta y ahí se enojó se enojó no empezó no empezó a amagar en el video se van a dar cuenta que él golpeaba el blindex a la señora el tipo le intentaba con el cuchillo el cuello y que por culpa de nosotras de nosotros ellos son así ¿cuánto más o menos se llevó Carolina? tenemos calculando lo que la señora trajo nos dice que fue un millón 900 mil más más con el que yo le di un 100 mil y el celular aparte eso es lo que realmente llevó de nosotros si yo le identifiqué totalmente la señora estaba tan choqueada que estaba de costado y él es lo que me estaba mirando acá en todo momento de frente me amagaba golpeando el blindex yo lo que le vi exactamente la cara y así como me mostraron me pasaron la foto yo afirmé que es él esa persona que entró violentamente a robarme y una persona que salió de la cárcel salió de la cárcel nos estaban diciendo y que que se dedica a esto que son personas que no tienen nada que perder que salen en la calle a robarnos le es igual estar en la cárcel o estar en la calle eso es lo que es el tema bueno es el testimonio de la cajera se llama Carolina D'Aurel nos decía ella que finalmente cuando termina marchándose huyendo el delincuente es cuando ella se da cuenta de lo que pasó pierde presión y termina desmayándose o se golpea la cabeza inclusive creo que podemos compartir el video en donde es asistida por uno de los vecinos allá se va el delincuente y esa es la vecina que fue víctima del robo también exactamente y ahí sale la cajera se da cuenta de lo que pasó cae desmayada imagínate y la impresión que le dio pues asustó es la primera vez que le asaltaron sí dentro del local de cobranza sí pero también ya hubo casos enfrente hay una despensa que pertenece al mismo dueño sería de la misma familia donde ya ingresaron varias veces a robar frutas un poco de carne cosas así y Richard tenemos la foto de la pobre víctima del sistema es una irónica porque según él esa es su excusa su disculpa para asaltar este es Javier Barreto Javier Barreto ¿eh? ¿y dónde es esa fotografía? en la cárcel evidentemente es la especulación más rápida que se hace que estaría en Tacumbú parece una ventana no sé y no sabríamos realmente pero si es este hombre la información que ellos manejan es que sería un ex convicto salió hace pocos meses de la cárcel encima todo el discurso que les tiró diciéndole que por culpa de usted yo no puedo conseguir trabajo ninguno de ustedes me va a dar trabajo y la pobre cajera hablándole para que no haga nada le entrega el 100 mil para que se retire y ahí se da cuenta que la pobre señora tenía el dinero guardado en las manos claro porque ella estaba ocultando pues así y tenía que pagar sus cuentas y ahora se quedó sin nada ¿quién le devuelve ese dinero a la señora? qué rabia que está porque me pongo en el lugar de la señora ¿sabes lo que hoy día conseguir un 2 millones? ¿un mes de trabajo? sí y después de repente la nada le perdés a un aparece un delincuente así tratando de justificarse y te saca todo eso ¿y cómo después responde? ¿cómo le decía a la persona a la que le doy dinero o sea que me robaron no te puedo pagar ¿quién te va a esperar? bueno lo bueno ya es su P dentro de todo si es que podemos decir la cibra es que se sabe quién es se le tiene identificado ahora una cuestión de tiempo nada más para que la policía haga lo suyo y se le pueda detener ya que es de la zona ¿verdad? ojalá y se recupere el dinero pobre señora ojalá que pueda tener todo ese dinero en su poder la señora se echó a llorar ahí se puede ver posteriormente ya no quiso saber nada quedó en shock decía ella de dónde iba a conseguir esa plata tenía que pagar unas cuantas cuentas encima él se prepara así con su piloto ahí va a salir a robar y porque estaba lloviendo ayer llovía Dios mío el colmo y pasa varias veces hasta que se da cuenta que quedan las dos mujeres solas porque también hay un hombre que está justamente en el local de enfrente de la despensa que va y viene tipo para controlar tipo como una especie de guardia de seguridad e inclusive nos decía la cajera que tienen un botón de pánico pero que en el momento ella se olvidó hasta del botón de pánico que directamente ya no supo como reaccionar ante el temor de que le hagan daño a la vecina no se pierdan el jueves vamos a hablar con Lily Goodman en vivo va a estar con nosotros acá va a venir a piso no en vivo desde Miami anunciando el concierto del 16 no se pierdan esta entrevista bueno ahora si ya lo tenemos a Rolando listísimo preparado para tarde noticias hola Rolando como te va como andan bien excelente super queriendo saber que foto elegirías vos foto de quien la de Santi Peña usted que te dio para elegir Santi te dice le da la opción a las instituciones a no usar su fotografía pero si van a usar te da dos opciones acá están vos te referís a aquel cuadro que encontramos en todas las instituciones públicas comisarías en fin ahí los mandatarios en las comisarías en las comisarías sería el presidente y el comandante siempre está el comandante pero hablando del presidente nomás te digo y acá está el presidente y el comandante también bueno siempre veo que es el presidente solo pero no sé si acá hay una no sé una sugerencia que saco en la primera no él da el elegir él da la opción no es lo que dices no están obligados no hace falta a poner la foto del presidente pero si quieren yo les doy dos opciones dos opciones ¿cuál elegís vos Rolando? se ven bien yo luego no elegiría ninguna viste que él dice que no hay claro claro obvio pero si es que vamos a ir por lo que siempre se utiliza el foto de la foto del presidente claro solamente aquella y si bueno ahí está las opciones que nos da el presidente pero ya depende de cada uno claro obvio puedo decir que algún director de alguna institución usted ya eligieron porque yo no escuché no pues yo no estoy en instituciones públicas y yo tampoco menos no pero le hicieron por la pregunta a Rodri en el caso yo quiero saber si ustedes ya dijeron cuando vos seas director para Guayú y Taipú Rolando ¿qué vas a elegir? ¿qué usarían ustedes? quiero saber yo me iba a jubilar en el sector privado no pero ponerle que seas un ministro claro director de comunicación hipotéticamente no yo quiero ser lo presidente el ministro no ya no pero mientras en el caso de que vos seas presidente entonces a vos te gustaría que las instituciones públicas tengan tus cuadros no me gustaría que las instituciones públicas cada presidente te ponga la foto de su familia la suya su esposa y su hijo y cuando va a cometer un hecho de corrupción que mire la foto de su esposa y sus hijos y lo complicado ¿viste el del tigre Ramírez? igual está la foto el del tigre Ramírez él o en su oficina y el tigre así bueno ya nos fuimos ¿qué nos toca hoy? hoy vamos a estar hablando de salud pero yo quiero insistir también y seguramente vamos a estar monitoreando debido a la gran consternación que crea a nivel de la sociedad lo de José Osmar el nene de 12 años que murió en Tabahí entonces vamos a insistir un poco de saber que hay y ojalá que no quede en el olvido ojalá que se pueda aclarar ese caso porque la indignación la impotencia que genera a nivel de la sociedad es tremenda estaba leyendo la cantidad de mensajes de indignación a raíz de lo ocurrido con un nene de apenas 12 años una criatura de 12 años que el instinto el instinto lo obligó a defender a su madre y encima sin piedad a sangre fría por la espalda le asesinan de un escopeta no, asesinos totalmente encima entre cuatro qué desventajas lo que tenían ante una madre su bebé y un niño de 12 años entre cuatro encapuchados dice por qué hasta ese punto también Rodi no sé si esta familia que se dedicaba a la venta o a la cría de ganado o algo por el estilo por eso te digo por qué hasta ese punto y le llevaron una moto a cierre a lo que le llevaron interesante realmente bueno ya en instantes tarde de noticias gracias a todos gracias a todos gracias a todos